Quique Matamitos presenta Por favor, espere, estoy comprobando su identidad Por favor, espere Identidad confirmada Pase, por favor Pase, por favor Se escuchan como unos malditos gringos que hablan español Miren, miren, solamente ven eso Saludos y bienvenido a las instalaciones de entrenamiento Pase al ascensor, por favor Le están esperando en el campo de entrenamiento En el campo de entrenamiento Les contaré un poco de la historia de Counter Strike Counter Strike fue, como bien lo saben, los que ya siguen el juego Empezó como un mod del juego Half-Life Y este se volvió tan popular que luego salió el Half-Life 2 con el Motor Source Y salió el Counter Strike Source Y luego siguió el Motor Source y salió el Global Offensive Que es el último que ha salido ahorita Pero todo empezó con un mod Siendo ahorita ya producido por Valve Valve es una compañía que genera millones de dólares Y entre todos esos millones de dólares por Lord Gaven Díganme por qué no contrataron actores de voz que hablen español Simplemente una persona cualquiera que hable español Lo haría mejor que cualquiera de estos actores de voz que suenan verdaderamente ridículos Disculpeme, pero es que estos datos no se procesan solos ¿Pueden creer esto? ¿Pueden creer? Este es el tipo de doblaje al español ¿Cómo ven? Lo siento, estoy ocupado Lo siento, estoy ocupado Me encantaría hablar con usted Pero no es el momento apropiado ¿Qué sucede? Me encantaría hablar con usted Pero no es el momento apropiado ¿Pueden creer esto? Este es el doblaje al español De Counter Strike Con Ditto 0 Escenas eliminadas Simplemente el peor doblaje Si ustedes han encontrado un peor doblaje al español en algún otro videojuego Que sea triple A Porque Valve es una compañía triple A Con millones de dólares suficiente para pagar Yo creo a cualquier actor de voz que habla español En Estados Unidos Que está lleno de gente que habla español ¿Cómo es posible eso? No lo entiendo No lo entiendo El campo de entrenamiento está más adelante El campo de entrenamiento está más adelante No les voy a mostrar eso del campo de entrenamiento Este, yo me voy a desconectar Y voy a poner una nueva partida En el mapa del mundo A ver, no, acá Nueva partida En modo difícil A mí me gusta modo difícil Para mostrarles Esto Es Control, aquí cola roja 5 Nos acercamos al punto de lanzamiento Parece que la zona es RPG a las 3 en punto Maniobra DJ aquí cola roja 5 Nos han alcanzado Y estamos cayendo Repito Estamos cayendo Estamos cayendo Estamos cayendo Estamos cayendo Estamos cayendo Este es Efectivamente Counter Strike Condition Zero Escenas eliminadas Este juego Este juego parece ser No ser el Counter Strike más popular Porque no tiene multijugador No sé si existe Algún mod O algo que lo pueda convertir En multijugador Este solamente Es modo campaña Con unas cinemáticas Muy rudimentarias Para el motor gráfico Responda Atención Supervivientes De colo roja 5 Se acercan Muchos enemigos Hacia vuestra posición El equipo Gravo 3 Está cerca Ahí se murió Del lugar del accidente Y el río Ay me mató A cuchillazos El cabrón Perdí Tengo una segunda chanza Bueno Realmente no les quiero Mostrar el gameplay Uy como duras el morir Cabrón Colo roja 5 Abandonad la zona del accidente Y reunidos Con el equipo Bueno Esto fue esto es condición 0 sale desconectar y si creen que realmente todo el juego no es así realmente otros juegos así miren vamos a miami sale acción en miami y va a ser exactamente así acción en miami así que si ustedes conocen le repito algún otro juego con un doblaje el español tan jodido como éste por favor en todas las entradas y han capturado un número indeterminado de reyes no es recomendable acceder al edificio por la socia no podemos poner en peligro la vida de los rehenes a las alcancarillas vamos a acabar con esto como creen como ven esto es el doblaje al español estamos esperando en las alcancarillas baja sí pero no voy a bajar solamente les quiero mostrar qué jodido es esto entrenamiento el oleoducto tormenta de arena verdad cada cual cual les pongo tormenta de arena vamos a jugar sale se me hace que es la que jugué no puede ser que sea la que ya jugué no esta es otra tormenta de arena escúchenlo esta es la última que les voy a mostrar porque creo que ya tuvieron suficiente para conocer lo horrible que es este doblaje al español unos gringos unos ciudadanos norteamericanos que estudiaron español nuestro objetivo es destruir unas instalaciones de fabricación de armas bioquímicas en tonhaka esta es una zona sin control donde no hay presencia aliada considerad a cualquiera como enemigo si detectan nuestra presencia la resistencia será brutal egyet음 i medio 111 o 111 115 because los planta química de celebración del b待って bat basta bad min 3 Nosotros mantendremos esta posición Vas a conseguir que nos atrapen a todos No sé qué hacer Bueno, bueno No me sé esta misión Desconectar Así es, hijos míos Con esto creo que ya tuvieron suficiente Para darse cuenta que Valve En todo su poder y esplendor A la hora de crear este juego Pues contrataron unos gringos Que hablan español, que aprendieron en la escuela Y no pudieron pagar siquiera Alguien que hable español De manera innata, lo hable perfectamente Eso sí, de todo hijos míos Nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!